En menos de 15 días, 52 inmigrantes sin documentos han sido arrestados en el sur de la Florida. Esto después de que las autoridades del condado de Miami-Dade decidieran colaborar en la retención de personas sin estatus migratorio que hayan incurrido en conductas delictivas. Muchos temen que estas detenciones se generalicen, algunos prácticamente ya no salen de sus casas, como es el caso de Roxana, una indocumentada que dice tener pánico hasta de tomar el transporte público o estar cerca a un oficial de policía. En la Florida, las autoridades sostienen que el blanco de estos operativos son delincuentes sin documentos migratorios. En menos de 15 días, 52 personas han sido arrestadas y 10 de ellas ya están en manos de los agentes de ICE, como se le conoce por sus siglas en inglés al Departamento de Inmigración. Realmente tengo miedo, mucho miedo de salir a la calle, de tomar un bus, de hacer mis cosas cotidianas, de ir al supermercado simplemente o a veces de ir a caminar. Pero con pasado criminal o sin él, la verdad es que aquí ningún inmigrante indocumentado se siente seguro. Roxana lleva 14 años en el país y nunca antes había tenido que cerrar las ventanas y las puertas de su casa. Ha habido alguna confrontación entre el chofer y alguna otra persona y llaman a la policía y tengo miedo realmente que me puedan pedir mis documentos o que me pidan que salga de testigo. Desde que llegó Donald Trump a la Casa Blanca, una duda ronda en la cabeza de este inmigrante. Regresar a su país donde residen sus padres ya enfermos o permanecer en los Estados Unidos buscando un futuro.